La película es el retrato de Mariana, una mujer de 40 años que toma clases de quitación y en este centro conoce a un coronel que está procesado por violación a los derechos humanos. Y con el cual va a tener una aventura, pero la película también es el retrato de una mujer atrapada en un mundo patriarcal, en un mundo machista. Esta historia surgió cuando yo estaba filmando un documental, El Mocito. El Mocito es la historia de un hombre que a los 16 años llegó al servicio de Manuel Contrera, el jefe de la represión en Chile. Y el Mocito era el que le servía el café y que tomaba el arma y se la llevaba a su cuarto. Y en ese contexto él llegó a trabajar luego a un centro de exterminio donde se exterminó todo el Partido Comunista Chileno. Y fue cuando él nos empezó a contarnos un poco el horror que había vivido, no sabíamos mucho si creerlo o no. Entonces necesitábamos encontrar un testigo, alguien que de verdad hubiese estado en el mismo lugar. Y hay un periodista que encontró a quien había estado a cargo de ese centro, que era en ese entonces capitán, pero a la época que lo encontramos era un ex coronel de ejército, que era profesor de equitación en un barrio en Santiago. Y así fue como llegamos al coronel, Juan Morales Salgado. Y yo le pedí la entrevista y por supuesto me dijo que no, que no me le iba a dar. Y se me ocurrió tomar clases de equitación con él hasta que lo condenaron, hoy en día está en la cárcel. Y fue mientras yo tomaba clases con este personaje, antes de que me diera la entrevista, de que se me ocurrió la película, de que encontré interesante este hecho de que se me ocurrió de lo de esta mujer que toma clases de equitación con el coronel y de los cómplices de la dictadura, los cómplices pasivos. Porque había muchas personas a mi alrededor que me preguntaban, pero ¿cómo es posible que tú tomes clases con este personaje? Y personas que me preguntaban esto eran personas que pertenecían a familias que se habían enriquecido en dictadura, que habían apoyado a Pinochet. Y ahí yo veía una contradicción vital, o sea, ¿cómo me pueden estar preguntando esto a estas personas? Y ahí se me ocurrió la película y empecé la escritura en el 2014. El documental y la ficción son dos maneras de hacer cine, yo diría. Creo que no hay mucha, o sea, la diferencia radica en que en el documental es solo realidad, que uno no cambia los hechos, yo no llego a un lugar, a un set y cambio los muebles que están puestos. Y la ficción me da mucha más libertad, soy yo la que escribo los diálogos, soy yo la que creo los personajes, hay que crear esta realidad. Es mucho más rico. La ficción y el documental son maneras distintas en todo caso de llegar un poco a lo mismo, o sea, de pensar la realidad, diría yo, en mi caso. Hoy en día para mí tiene más sentido la ficción, solo porque me siento más libre, pero no estoy descartando el documental o volver a ser documental. Yo creo que el cine o el cine que yo hago habla de cosas que están sucediendo en el aire, o sea, la dictadura es algo muy reciente en Chile. Las heridas están abiertas, la gente no quiere hablar, me parece que el cine es una manera de hacerlo. Y tal como sucede en Chile, es lo mismo que sucedió en Argentina, o lo que puede haber pasado en España. Entonces son públicos que al ver la película también se sienten identificados con muchas de estas cosas. En Francia pasa lo mismo, me dicen, respecto de la guerra de Algerie, acá con el franquismo. Son heridas abiertas que tiene la sociedad. Ahora, si bien hay un contexto político preciso, cuando yo comencé a escribir me di cuenta que estaba escribiendo el retrato de una mujer. O sea, el retrato de Mariana, que es un personaje extremadamente complejo, que un poco border, que es víctima pero no tanto, que es frágil pero no tanto, que a veces la adora y otras veces la quiere asesinar. Y esa construcción de este personaje fue algo muy rico, ¿no? Porque ahí me di cuenta de que estábamos realmente escribiendo esta historia de esta mujer que navega en aguas oscuras, en un mundo patriarcal, en un mundo machista del cual se quiere liberar y que no necesariamente lo va a lograr. Entonces, la película de querer, no es solo político, o sea, no era solo contar la complicidad de los civiles en la dictadura, sino que era contar algo femenino, era contar el problema de la mujer también, no solo en Chile, sino que en América Latina. No, mi referencia cinematográfica no es tan en Chile. Están en Rusia. Soy una fanática del cine de Andrés S. Vagisnev, del que hizo Leviatán o El Retorno. Me gusta mucho Haneke, me gusta Kasavets, me gusta... No es cine chileno lo que me inspira, pero esto es porque es normal, me parece que es bueno buscar referencias afuera y ver que... También bien me gusta mucho Sukorov, también es otro ruso. Las películas que más me ha impresionado no son las de América Latina, sino que son las de países del Este. No sé si es por los paisajes, si es porque es un mundo que me llama mucho la atención, pero esa es la cinematografía favorita, está por ahí la verdad. Ahora, me gusta mucho Almodóvar, sí, y sobre todo Almodóvar del principio, ¿viste? Pepe, Lucy, Boom y las chicas del barrio, me encantó y me encantan todas sus películas, he visto todas las películas de Almodóvar. Me parece que eso es mucho más cercano a América Latina también, a algo que podía estar más... Como Alex de la Iglesia también me gusta, Isabel Coaxé también, no sé cómo se pronuncia. Sí, ese es el cine que me gusta, me gusta el cine francés, me gusta Godard, aunque es muy diferente de lo que yo hago. Y en América Latina la verdad es que me gusta Lucrecia Martel, encuentro que es una mujer interesante, inteligente, es un cine cerebral, es un cine que me llama la atención. Me gusta Patty Jenkins, que hizo Monster en Estados Unidos. Sí, hay algunas mujeres que de verdad me llaman la atención, pero en Chile no están mis referentes. Creo que en Chile hacemos todos cosas distintas, de alguna manera. Nos conocemos, es muy pequeñito, y nos respetamos, pero ninguno es referente de ninguno, yo creo. Estamos todos, es un cine muy reciente, y todos miramos hacia afuera, y queremos salir y hablar de lo nuestro, pero no estamos mirándonos entre nosotros. Sí, tengo muchos proyectos. Estoy escribiendo tres guiones distintos. Sí, pero hay unos que van más adelante que otros. Estoy escribiendo un guión que se llama El Puma, o La Casa del Puma, que es una cacería ilegal de un puma en Patagonia, y son dos parejas con un guía de montaña que suben a cazar este puma, pero que algo pasa, ¿no?, en esta cacería. Y estoy escribiendo otra historia en Chile, que me gustaría también volver a hacer y trabajar con Antonia y con Alfredo, con los mismos actores. Y es sobre una pareja, una madre soltera que vive con un homosexual, y que crían entre ellos el hijo de ella, y los prejuicios que hay alrededor de esta pareja.